¿Sí? ¿En qué? No, no es para todo el curso. No, no es para todo el curso. Inspírate, Shara. Mi nombre es Jire, Jire Shara Norellana Sampas, y voy a explicar lo que es la pedagogía. La pedagogía es la formación de la personalidad. Bueno, es una ciencia que estudia la formación de la personalidad de un individuo. Y la formación es un proceso de preparación para la vida del ser humano. Y tiene cuatro dimensiones. La primera es la instructiva, que forma al individuo en los conocimientos y habilidades en el área del saber. Y la desarrolladora forma al ser humano en las capacidades y competencias, y esto es en las cualidades físicas y espirituales. Y la anímica, la dimensión anímica, forma el número de valores e instituciones. Y esto es en las cualidades más fundamentales del ser. Y en la dimensión mística, el hombre se forma en la fe, en la sensibilidad, en los sentimientos. Y esto es en el área de la espiritualidad. Ahora, las dimensiones de la personalidad, la individualidad, la persona, y... ¿Está bien? ¿Continúa? Las dimensiones de la personalidad es un sistema de... Mi nombre es Reina Mañeva Serrera. Vamos a continuar el tema. La personalidad es un sistema de cualidades. Tiene seis dimensiones, un tipo de dimensión individual. La dimensión de la persona, de lo social, el hombre o el ser humano. Del objetivo, la conducta, del subjetivo, el pensamiento, el material cuerpo, del espiritual, el alma. Y el contenido es una parte de la cultura seleccionada y organizada para la resolución de problemas de la sociedad. Los tipos de contenido son cuatro. El conjuntivo, el fundamental, el valor antiguo y el objetivo. El cognitivo está basado en los conocimientos en el área del saber. El proceso alimentar es la acción que está basado en el área del hacer. El valor antiguo y el objetivo es la significación que nos da valor. El objetivo es el sentido que damos a la formación, el objetivo es la acción que nos da valor. Y las características de la método de la formación, son seis. El motivo, la emocional, programa social, autorealización, autoreguración, amor y creación. El motivo es formar valores. Estudiantes o sujetos se den cuenta de para qué es lo que le van a servir. Conocer, bien emocional, experiencias pasadas a los estudiantes, desinvitar al estudiante, dar ese, relacionar, hacer sentir al estudiante para qué es lo que le van a servir. Y por lo que es el problema social, estudiantes, cuando el estudiante forma parte del problema social y asimilen el estudiante de que está dentro de un problema. Y la autoregulación es el dominio del momento. La autoregulación es el seguimiento de normas. Es decir, que el sujeto no puede hacer lo que quiera, porque ya hay normas establecidas. El amor, el amor ya es la evaluación, es decir, el producto terminado, la satisfacción, si se siente bien o no, respecto a todo lo que mencionaba anteriormente. Y la creación es el dominio del tema. Es decir, la persona que va a impartir el tema, o algún tema en particular, tiene que tener el dominio propio y saber cómo es, mantenerlos dentro del tema, para que les interese, para que quieran seguir aprendiendo más. Y continuando con el respeto a la futura y los signos. La relación entre signo, formación y contenido, es que el signo es el mediador entre lo que es el contenido y la formación. Es decir, si no hay signo, no hay formación. No hay formación, no hay signo. con tu compañera que continúe. ¿Ya? Simplemente el motivo es mostrar que todos somos iguales y que todos a la vez somos únicos. Como decía, la definición de la personalidad, cada uno tiene una personalidad, es decir, un sistema de cualidades que hace únicos a las personas y que también lo hacen iguales a las demás personas. Y en lo emocional, para crear una valoración hacia las culturas, una apreciación hacia las culturas que tenemos, que son también diferentes. Y también estar satisfechos con la cultura en la cual hemos nacido. Y bueno, también mostrar el problema social que tenemos hoy en día respecto a las diferencias culturales, que es la discriminación, a través de una teatralización. y luego la autorregulación, reflejar nuestra identidad en las lenguas. Bueno, cada lengua tiene una identidad, entonces, reflejar esa identidad a través de las lenguas. Y en la autorregulación, respetar las normas y disfrutar los rasgos físicos. ¿Puedes culminar? Bueno, voy a continuar con creación. Creación, nosotros hemos tomado como una actividad, digamos, mostrar la riqueza cultural que tiene cada cultura, ¿no? En este caso, por ejemplo, porque la machulita, lo cual quiere decir, cada, bueno, la vestimenta, por ejemplo, que tienen, significa algo para ellos. Bueno, en aquellas temporadas, no podían vestirse, por ejemplo, de pantalón, o los varones, porque hubieran discriminados. El aguayo, bueno, esto es un dibujo de aguayo que hicimos. Y en este caso, para nosotros, a lo que entendemos, por ejemplo, el sol significa algo, ¿no? Para ellos, como la luna, no sé, la ovejita, cada uno de esos, tiene un significado importante, naturalmente, para las personas, con lo cual, no debemos hacer esas diferencias. El utilizar, por ejemplo, como dicen algunas personas, hay dos puntos, que se utilizan del aguayo, porque sigues en aquella era de campesina. Está bien. ¿Cómo se han sentido durante la evaluación? No importa. ¿Cómo se han sentido, no importa. ¿Cómo se han sentido durante la evaluación? Después, mientras estaban haciendo. En mi caso, al menos, un poco más satisfecha, porque tal vez, en el examen, no lo hubiéramos sumido, o examen con escrito, no lo hubiéramos plasmado. No hubiéramos pensamiento, ideas, pero también, al mismo tiempo, y mi compañera, nerviosas, porque nos hemos olvidado, algunos conceptos. Además, al compartir, de los diferentes conceptos, nos hemos podido dar cuenta, de que estábamos, en algunos casos, y al compartir, hemos llegado a una conclusión. Además de eso, podemos destacar, de que cuando se trabaja, así el grupo, y más en este tipo de actividades, podemos expresar, no solo una idea, sino de tres personas. Y al realizar eso, construimos más conocimiento, y más claro, y precisamente lo de explicar. Además, también podemos aportar, digamos, conocimientos, por ejemplo, en las características, o actividades, que estamos realizando. Por ejemplo, muchos tenemos, experiencias, dentro de la cultura, abuelos, padres, que también nos transmiten, y entonces, eso podemos plasmar, también, y de alguna u otra forma, también mostrar la cultura, de la vida. ¿Alguna dificultad, que tengan, en cuanto al contenido? Que no sepa muy bien, que no está muy claro. Sí, las metodologías, de la formación, un poco más. Ya, está bien. Claro. Gracias.